...y sobre todo cómo Euskadi puede liderar o puede enseñar qué es lo que estamos haciendo desde el Gobierno vasco, qué es lo que estamos haciendo desde nuestros ayuntamientos y ponerse al frente de las regiones en la Unión Europea enseñando en materia de reciclaje, enseñando ensaneamiento de agua, enseñando cómo nuestras industrias están invirtiendo en I más de más I, cómo tenemos industrias punteras y yo creo que esa sinergia entre lo que viene de Europa y lo que estamos haciendo en Euskadi es algo de lo que tenemos que hablar a lo largo de estas jornadas y sobre todo de lo que va a hablar también mi compañero Doménec Ruiz de Besa que le queremos agradecer muy especialmente que cuando Irache se cayó rápidamente él se ofreció a venir a sustituirla y es un sustituto de lujo. Doménec se ha unido al equipo de eurodiputados y eurodiputadas esta legislatura pero ha empezado también pisando muy fuerte porque fue elegido portavoz de los socialistas europeos en la Comisión de Asuntos Constitucionales una comisión que está tratando temas fundamentales y de los que espero que luego tengamos tiempo de hablar como son la salida del Reino Unido y la conferencia sobre el futuro de Europa pero yo no voy a avanzar más sobre lo que él va a decir así que mil gracias Doménec por haberte ofrecido tan rápido a estar aquí. Esta es tu casa, ayer volamos desde la capital de Europa a la capital del mundo, soy de Bilbao y lo tengo que decir así que bienvenido y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Bueno Eider, muchísimas gracias de verdad por la invitación aunque haya sido en la circunstancia que has descrito porque cuando ha pasado lo que ha pasado con Irach Eider preguntó, bueno, ¿quién podría venir a Bilbao a hablar de Europa? Yo digo, bueno, pues si es ir a Bilbao a hablar de Europa, yo estoy encantado de hacerlo y he venido con mucho gusto también en primer lugar por lo que significa el socialismo vasco para el socialismo español y también por una pequeña vinculación personal dados los años que yo tuve la ocasión de trabajar, como sabes, cuando fue ministro y luego cuando fue eurodiputado con Ramón Jauregui, aunque no sea de Bilbao y sea de San Sebastián creo que procede decirlo aquí. Y empezaría mi intervención retomando uno de los elementos que ha mencionado Eider al empezar que son los logros programáticos del socialismo español en Europa en esta fase, que me parece importante porque cuando vemos los medios de comunicación se pone relieve en los triunfos desde el punto de vista del personal político que es muy importante, lo ha mencionado también Eider, que tengamos a Irache, una socialista española muy veterana en el Parlamento Europeo que conoce muy bien la institución como presidenta del grupo de todos los socialistas europeos, de los 150 diputados socialistas en el Parlamento Europeo es fundamental y lo hemos visto precisamente en la negociación del programa de la Comisión von der Leyen. También, por supuesto, gracias al peso de esos 20 socialistas españoles, a ese 33% que conseguimos en las elecciones europeas liderados por Josep Borrell y al peso específico que tiene el presidente Pedro Sánchez en la socialdemocracia europea, conseguimos también que Borrell sea ahora el alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Son dos grandes figuras, Irache y Borrell, que tenemos en Europa. Pero además de esos triunfos en el personal político, Eider lo ha dicho un poco de corrido, pero yo me detendría un poquito más para empezar esta intervención en lo que es una escuela de invierno, en cómo nosotros hemos contribuido, digámoslo en términos de democracia parlamentaria, porque Europa también es una democracia parlamentaria, con algunas imperfecciones, pero es una democracia parlamentaria. Hemos contribuido a la gobernabilidad de la Unión Europea pactando con el Partido Popular Europeo, con el Grupo Liberal Europeo, un programa de gobierno que es claramente socialdemócrata y que ha sido inspirado no solamente por el manifiesto del Partido de los Socialistas Europeos, sino por nuestro propio programa, el programa que nosotros presentamos a los españoles para las elecciones de mayo, con elementos como el del Pacto Verde, que estaba claramente en nuestro programa y que ha sido una de las condiciones que hemos exigido para dar nuestro apoyo a la señora von der Leyen como presidenta de la Comisión. Pero también hemos exigido una dimensión social en ese nuevo programa a cinco años de trabajo de la Comisión Europea y hemos exigido que haya un sistema europeo de salarios mínimos, porque a algunos les podrá sorprender que hasta hace pocos años en Alemania no había salario mínimo legal. El salario mínimo era únicamente el que se pactaba en los convenios, en la negociación colectiva. Y hay todavía Estados miembros en la Unión Europea que no tienen un salario mínimo legal o incluso negociado colectivamente. Y nosotros hemos puesto esto también como condición. Hemos también exigido que se abra un debate sobre el futuro de la Unión Europea. Nosotros nos presentamos a las elecciones y es algo que ha repetido también Pedro Sánchez en el discurso de investidura y en el programa electoral de las elecciones generales, tanto las de abril como las de noviembre, bajo una idea, que es una idea que aquí yo creo que también en Euskadi es muy importante que debatamos y que profundicemos, de la España federal en la Europa federal. Nuestra idea para Europa en un mundo, como sabemos, que no es el mundo de hace diez años. Hace diez años entraba en vigor el Tratado de Lisboa en el año 2009. Y si vemos el mundo del año 2009 y el mundo del 20, ha cambiado radicalmente. Sabemos que, en términos históricos, diez años es muy poco tiempo. Poco tiempo. Diez años es poco tiempo en términos históricos. Pero el mundo que rodea a Europa en la actualidad es un mundo, si lo comparamos con el del año 2009, en aquel momento el presidente de los Estados Unidos no era Donald Trump, era Obama, una figura diametralmente opuesta en su concepción de la sociedad, en su concepción de la política y también en su relación con Europa, claramente. No se había producido la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo. El Putin del año 2009 no era el Putin de años después. No se había producido la gran turbulencia en nuestro vecindario, que fue la primavera árabe del año 2011, que luego llevó a los flujos de refugiados, a la guerra civil en Siria, a la guerra civil en Libia. La gran apuesta que hemos hecho por este Pacto Verde para luchar contra el cambio climático, la crisis climática y al mismo tiempo garantizar una transición ecológica justa que no produzca perdedores y que nos permita cambiar nuestro modelo productivo y generar millones de nuevos empleos de calidad en los nuevos sectores de la energía y de la innovación tecnológica. No era algo que estuviera en la agenda en el año 2009 como está ahora. Es decir, el mundo y los retos son ahora muy distintos y, si no son distintos, como es el caso del cambio climático, que obviamente ya se estaba produciendo, llevan muchísimos años produciéndose, pero son más acuciantes o no se percibían por la opinión pública de hace diez años con la urgencia. Ahí tenemos a Greta y ahí tenemos los viernes por el futuro, como se percibe ahora. Y, por tanto, nosotros hemos sido desde el principio muy conscientes de que era necesario en esta nueva legislatura europea también empezar a hablar sobre una unión más fuerte, más estrecha entre los europeos, que nos permita pesar más en el mundo y ser más fuertes en el mundo. Si la Unión Europea nace en el año 50 como mecanismo para superar las guerras entre los europeos, la Europa del año 2020 lo que tiene delante de sí es el reto de pesar en la globalización. Si fue la superación de la guerra lo que nos animó hace setenta años a unirnos todos los europeos, el reto que ahora nos debe hacer, nos debe conducir a una unión política europea en clave federal, es precisamente el reto de no quedar marginados en la globalización. En una globalización donde también hace pocos años quién podría haber imaginado que pasaríamos de creer y de vivir y de trabajar en un mundo multilateral, que desde luego era imperfecto, pero donde el mecanismo ordinario de actuación era el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, todo el entramado de organizaciones multilaterales se pasara de una manera tan desacomplejada, podríamos decir, a una competencia feroz y descarnada entre potencias geopolíticas de talla continental. El nuevo enfoque de los Estados Unidos, que ojalá no sea para siempre, quizás tenemos suerte y Trump pierda las elecciones este año, pero que de momento es lo que tenemos. Una China que hace 10 años ya era una potencia comercial, pero que ahora es un actor geopolítico, claramente, y que está también invirtiendo en defensa. Está desarrollando una armada con una tentación clara de dominar el Pacífico y desde luego el mar de China y toda la región del Indo-Pacífico. Una Rusia que tiene una añoranza de su pasado imperial y que no renuncia a reconstruir una esfera de influencia en Ucrania, en Georgia, en la Europa Oriental. Potencias económicas y demográficas, como es la India, como es Brasil. El continente africano, que en pocas décadas tendrá 2.500 millones de habitantes frente a una Europa que representará entonces el 5% de la población mundial. Por tanto, yo creo que es evidente que la apuesta por Europa es ineludible y que tenemos que unirnos más dentro para pesar más fuera. Y también tenemos que liderar una agenda progresista en el mundo. Lo decía, creo que era Franz Timmermans hace poco, hablando de la apuesta por el Pacto Verde y por la transición ecológica, que requiere, es verdad, una inversión financiera del orden de un billón de euros al año para alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto de la neutralidad climática en el año 2050. Quiere esto decir una emisión de CO2 en términos netos de cero en el 2050. El plan que ha propuesto la Comisión, con nuestro impulso y con nuestro apoyo, propone invertir un billón a lo largo de diez años. Es mucho, pero es insuficiente. Y nosotros vamos a trabajar en el Parlamento Europeo para que haya más financiación y para que haya más recursos propios que lo puedan alimentar. Y de eso Eider es la que más sabe porque es nuestra portavoz. No sé por qué en la pantalla me ponían mi portavoz en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Aider Europarlamentaria porque ella es la portavoz en la Comisión de Presupuestos. Y como me dijo nuestra colega, creo que fue Margarida, te lo dije hace poco, quien vive fuera del presupuesto vive fuera de la realidad. Y es una gran verdad. Entonces, tenemos un reto en términos de captación, de financiación, de reformulación de nuestro presupuesto europeo, de fijación de nuevas fuentes que alimenten ese presupuesto europeo desde un impuesto en frontera al CO2 porque lo que tampoco podemos hacer o no tendría mucho sentido es que nosotros en Europa hagamos realidad ese compromiso por la transición ecológica y reduzcamos nuestras emisiones de CO2 y al mismo tiempo importemos CO2 dejando que pasen sin ningún tipo de interferencia productos que se fabrican en países terceros donde no hay ningún compromiso con los acuerdos de París o con los acuerdos de reducción de emisiones. Al mismo tiempo, seguimos operando en Europa en un mercado interior, en un mercado único. ¿Tiene sentido que persista la competencia en el impuesto de sociedades? Nosotros, cuando pedimos armonizar el tipo del impuesto de sociedades, es verdad que nos parece un poco utópico y nos conformamos con armonizar la base, pero todavía sigue bloqueado en el Consejo la armonización de la base, de la base, no digo del tipo, de la base del impuesto de sociedades. El impuesto digital, el impuesto a las transacciones financieras, son impuestos profundamente progresistas en su concepción, en su modalidad de gravamen y que nos permitirían aumentar nuestra capacidad de gasto en los sectores a los que me refería antes de la transición ecológica. Pero volviendo a lo que decía Timmermans, que lo he citado y luego me he ido por otro lado, lo que decía Timmermans es que si Europa no lidera la agenda por la neutralidad climática, por la lucha contra la crisis climática, en este mundo en el que he descrito antes de manera un poco pavorosa, no lo va a liderar nadie. Rusia no va a liderar esa agenda. Los Estados Unidos de Trump no van a liderar esa agenda. China ha cambiado, tiene un enfoque más positivo, pero siguen siendo el primer país productor de emisiones y lo irán reduciendo según lo puedan llevar adelante sin poner en riesgo su modelo de crecimiento, que con todas sus pegas, con todas sus limitaciones, ha sacado a millones de personas de la pobreza. Y por eso a veces ellos dicen, no digo que tengan razón, pero nos dicen que nosotros hicimos la revolución industrial, nos pusimos las botas emitiendo CO2 y que ahora les decimos a ellos que tienen que saltarse esa fase de la industrialización y directamente ir a un modelo productivo bajo en emisiones o sin emisiones. Eso va a costar. Por eso, los europeos tenemos que liderar esa agenda por el futuro de nuestro propio continente y por el futuro de esa agenda a nivel mundial. Y cuando en algunos debates hablamos de la cuestión climática, siempre surge la pregunta ¿Quién va a hacer frente a ese coste? ¿Qué sectores sociales van a resultar perjudicados por esa transición? Por eso nosotros siempre insistimos, siendo los socialistas españoles y europeos quienes hemos liderado esa propuesta del Pacto Verde, que tiene que ser un pacto rojo al mismo tiempo. No podemos hacer esta transición de una manera que perjudique, por ejemplo, a aquellas personas, y esto es una realidad que vivimos también aquí y en el conjunto de España, que viven en las zonas rurales, que no tienen una red de transporte público sobre la que sostenerse para ir a trabajar, para realizar sus actividades, para vivir. No podemos tampoco llevar adelante esta transición ecológica sin tener en cuenta aquellas industrias que van a tener que ajustarse y los trabajadores de esas industrias. Por tanto, si pensamos lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, con la crisis de los chalecos amarillos, lo sabéis bien que eso surge por una subida en el precio del diésel. Una subida que, como cualquier subida de un carburante, de un combustible, es igual para todo el mundo y que, por tanto, no dejaba de tener una connotación regresiva en el bien entendido de que no podemos seguir financiando o dando subsidios a las energías que contaminan o que son fósiles. Pero, si tenemos muy claro, como socialistas, cuál es el qué, el cómo es muy importante. Por eso, también hemos exigido a esta Comisión Europea que ese Pacto Verde cuente con un fondo para la transición justa. Un fondo para la transición justa del que España podría llegar a beneficiarse hasta 300 millones de euros. De momento. De momento. De esto sabe más Eider. Pero que para nosotros también fue una condición sin la cual no podíamos dar nuestro apoyo a esta comisión. Es decir, para nosotros... ¿Y eso qué? También tendremos que pedir que haya también una financiación más general que no se limite a las industrias afectadas porque España, al contrario que otros países, ya en la época de Zapatero, hizo una gran apuesta por las energías limpias, por las renovables. Y nosotros hemos hecho ajustes en el sector energético, en el sector industrial, que otros países como, por ejemplo, Polonia, que sigue alimentando su sector energético con carbón en un 80%, tendrá que hacer un ajuste mucho mayor. Y, por tanto, va a recibir una financiación de ese fondo en una dimensión probablemente mayor. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que tampoco podemos perjudicar a aquellos que hicieron los deberes cuando tocaba hacerlos. Y por eso nosotros vamos a defender que en ese fondo de transición podamos tener una financiación más general y que también los fondos estructurales se sigan manteniendo para el desarrollo de nuestras regiones, para el desarrollo de todas estas zonas que ya hicieron esa transición hacia una era postindustrial, pero que siguen teniendo la necesidad, pero también la voluntad de avanzar en un modelo de alta productividad y que también tiene que financiarse desde Europa. Por eso, toda esta batalla que estamos dando por el Pacto Verde se vincula con otra, de la que Eider sabe mucho, que es el presupuesto plurianual o multianual, el presupuesto a siete años de la Unión Europea. Como sabéis, se va el Reino Unido, perdemos un gran país en términos de población y también en términos de contribución al presupuesto comunitario y tenemos más necesidades, porque nosotros hemos defendido desde el Gobierno de España que tenemos que financiar más la transición ecológica, tenemos que financiar más el Horizonte 2020, es decir, la innovación, tenemos que financiar las políticas migratorias comunes, pero que tenemos que seguir respetando la financiación de la política de cohesión o de la política agrícola común y, por tanto, no podemos hacer más con menos. El Parlamento Europeo ha defendido tradicionalmente una propuesta muy ambiciosa de un presupuesto plurianual del 1,3% y tenemos algunos Estados miembros en el Consejo que están aferrados casi como si fuera un fetiche, al 1%, al 1%, con los retos que tiene Europa por delante de la digitalización, de la transición ecológica, de pesar en el mundo, porque si queremos ser una potencia global, un actor global, necesitamos desarrollar nuestra presencia en el exterior y nuestra política de seguridad y defensa y eso también requiere dinero. No podemos pesar en el mundo solamente, como decía nuestro colega Nacho Sánchez Amor, dando el premio Saharoff todos los años. Y no podemos pesar en el mundo simplemente emitiendo un comunicado cuando se produce una atrocidad condenándola. Tenemos que tener la capacidad también de intervenir en algunos escenarios complicados. Por eso yo creo que ha sido un gran acierto la propuesta que ha hecho nuestro compañero Josep Borrey de una participación europea en una misión de vigilancia marítima en el Estrecho de Hormuz. O la misión Sofía que va a volver a operar precisamente para vigilar que se cumpla el embargo de armas en Libia. Bueno, eso cuesta dinero. Eso requiere de personas que desplazar, barcos, aviones. Y hay que hacerlo como europeos. Hay que hacerlo como europeos. Yo creo que tenemos que ser euroconvencidos. Euroconvencidos. El Partido Socialista tiene grandes ventajas. La ventaja de sus 140 años de historia, de su valentía, la de los socialistas vascos en primer lugar. Los gobiernos que han cambiado España desde la construcción del estado del bienestar a la era de los derechos civiles de Zapatero. Y la gran apuesta social del gobierno de Pedro Sánchez, que también ha aglosado Adriana antes. Pero también somos el partido europeísta por antonomasia. Y con esa apuesta fuimos a las elecciones y obtuvimos el respaldo que obtuvimos. Un partido que conjuga, mejor que nadie, progresismo con europeísmo. Nosotros no tenemos ninguna prevención hacia el proyecto europeo. Al contrario, si de algo peca el proyecto europeo, es de sus insuficiencias. De no ir más allá en el campo social, que es nuestra gran reivindicación. O de no ir más allá en el campo de la política exterior, a la que me refería antes. Pero la idea europea, la filosofía del proyecto europeo, la defensa y la participación activa en sus instituciones, está en nuestro código genético. Y, por tanto, nos encontramos, yo creo, en un momento de gran alineamiento entre el gobierno de Pedro Sánchez y lo que nosotros estamos haciendo como socialistas españoles y europeos en Bruselas. Concluyo con un elemento adicional que podemos también profundizar en el coloquio al que tú has hecho referencia ahí, que es el de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Nosotros, como socialistas españoles, hemos tenido claro desde el principio que también tenemos que hacer una apuesta o abrir un debate sobre la mejora de nuestras instituciones en Europa. El cambio político lo estamos promoviendo con esos compromisos programáticos a los que hemos hecho referencia antes, como el del Pacto Verde o el sistema europeo de salarios mínimos. Pero es verdad que, si no hacemos más en Europa, es porque tenemos algunos obstáculos de carácter institucional que también tenemos que abordar. Claramente, la regla de la unanimidad en el Consejo, es decir, en la institución donde se sientan los gobiernos de los Estados miembros, nos conduce a la parálisis en asuntos que son de especial importancia para los socialistas. La política social, claramente. La armonización fiscal, a la que me refería antes. Por esa razón, lleva el Consejo hablando del impuesto a las transacciones financieras diez años, por lo menos. Pero también nuestra capacidad de intervenir en el exterior, de tomar decisiones de política exterior, se encuentra bloqueada por esa regla. Eso es uno de los elementos de los que tendremos que hablar en esa conferencia sobre el futuro de Europa. Superar los vetos nacionales. Dar más poder al Parlamento Europeo para que sea plenamente colegislador en todas las materias con el Consejo. Que pueda tener capacidad de iniciativa legislativa, como tienen todos los parlamentos y que ahora mismo no tenemos. Por tanto, todo ese debate se abrirá, creemos, en unos próximos meses. Y tenemos que participar, no solamente como socialistas en el Parlamento Europeo, sino también como socialistas españoles desde el nivel territorial, desde Euskadi, desde los ayuntamientos, con toda la participación de la sociedad civil. Yo me gustaría que como españoles o como socialistas que estamos en los gobiernos en España y en Euskadi, y que estaremos más en el gobierno también en Euskadi en unos meses, seamos actores de ese debate desde España. Y que una vez más, igual que hemos liderado el arranque de esta nueva legislatura europea y de esta nueva comisión, lideremos también el debate sobre el futuro de Europa. Muchas gracias, Domènech, porque en 20 minutos nos ha hecho un repaso de política internacional, de geoestrategia, de presupuestos, de todas las necesidades que tenemos que afrontar en los futuros años. Acababas con lo de la Conferencia de Europa, es verdad que había mucho miedo, en el fondo, a hablar de esta Conferencia de Europa, porque cuando empiezas a hablar de los encajes institucionales y de las competencias, es un debate que se escapa mucho a priori de los problemas del día a día. Pero es que es verdad que, por un diseño incompleto y en algunos casos equivocado, como lo de la regla de unanimidad, no se pueden seguir avanzando ni se pueden tomar decisiones ni se pueden financiar más las políticas ni puedes poner impuestos porque los Estados miembros no están de acuerdo con ello y con que solo uno, porque esta regla de la unanimidad queda muy bonito, pero al final es un derecho de veto en toda regla, con que solo haya uno y da igual cual que diga que no, no se consigue avanzar y, por lo tanto, este miedo que tenemos a hablar de institucionalidad y de reglas y sobre todo con lo que ocurrió con la Constitución Europea, tiene un porqué y yo creo que esa conferencia podrá decir mucho y podrá demostrar de verdad si queremos un proyecto europeo fuerte para liderar este mundo cada vez más unilateral y cada vez más complejo y con cada vez países que solo miran por sus propios intereses o si no el proyecto europeo dejará de tener razón de existir. Y creo que también lo de la conferencia, y antes lo mencionaba en la introducción, tiene mucho que ver con el Brexit, porque el Brexit es verdad que fue un lío interno, digamos, del partido conservador y de Cameron, que lo utilizaron como una cortina de humo, que nunca los británicos habían tenido públicamente un sentimiento europeísta, pero también seguro que parte de la configuración institucional y de las cosas que se han ido decidiendo en la Unión Europea han tenido una influencia en el Brexit. No sabíamos qué iba a ocurrir, hemos estado cuatro años, oye ya no sé cuántos, se van, se quedan, se van, se quedan, prorrogamos un mes, prorrogamos dos meses. Bueno, la semana que viene, el 31, parece que definitivamente se van, afortunadamente con acuerdo, pero es verdad que el Brexit va a impactar mucho en la configuración de la Unión Europea, va a impactar mucho en comunidades como Euskadi, que tiene una relación muy directa, incluso positivamente también, porque siempre hay que ser optimistas en estas cosas, y nuestros puertos se pueden ver, o tendremos que hacer que nuestros puertos y nuestras empresas saquen rentabilidad de esto, en vez de que se vean afectadas negativamente. Pero ahora queda el futuro también de nuestra relación con el Reino Unido, y como decía al principio en la Conferencia de Asuntos Constitucionales, que tiene un nombre muy rimbombante, pero que hablan de las cosas que importan también, han estado trabajando sobre la salida del Reino Unido, y se están preparando ahora a la relación futura. Así que si nos puedes contar cómo está minuto y resultado, como dicen, de la salida del Reino Unido, y sobre todo, qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que hemos evitado con este acuerdo de salida, y cuáles son los retos de la nueva relación que vamos a tener con los británicos. Sí, me gustaría decir primero una pequeña reflexión, a lo mejor, sobre lo que tú decías al principio de la pregunta, el significado del Brexit para los europeos. Y es verdad que los europeístas, por lo menos, hemos vivido con tristeza la apuesta por el Brexit, que se ha acabado concretando como se ha concretado por algunos errores tácticos también, desde, como tú decías, la convocatoria de un referéndum que nadie reclamaba en la sociedad en ese momento en el Reino Unido, pero que Cameron pensó que le venía bien para zanjar el debate dentro del Partido Conservador, a cómo se desarrolló la campaña, a cómo luego, cuando la oposición tenía bajo su control el Parlamento Británico, decidieron apoyar la convocatoria electoral de Johnson, si no lo hubieran hecho estaríamos seguramente en otro escenario. Pero, al mismo tiempo, es verdad que si vemos la trayectoria del Reino Unido en la Unión Europea, siempre ha tenido una relación muy torturada con la Unión Europea. Al principio no quisieron estar. En el año 50, al que yo me refería antes, que ahora, el 9 de mayo, se cumplirán 70 años de la declaración de Schumann, no quisieron participar en la comunidad del carbón y del acero, precisamente porque ya suponía... No esos que no entienden bien lo que es Europa, o los que lo entienden pero la quieren atacar, hablan de la cesión de soberanía, ¿no? A nadie le gusta ceder, ¿no? Aunque nosotros somos los del pacto, pero lo de ceder siempre es como darle algo a alguien gratis, ¿no? Pero lo que hacemos es compartir la soberanía. Compartimos la soberanía precisamente para ser más fuertes en el ámbito de los retos que son transfronterizos, que son transnacionales. Decía Polangui Spack, que fue el padre del mercado común, un socialista belga, decía, en Europa hay quien dice que hay países grandes y pequeños. Y él decía, no, todos son pequeños, solo que unos lo saben y otros no. Es importante tenerlo en cuenta también respecto de lo que deseamos de nuestro lugar en el mundo. Pero los británicos han tenido una concepción de la soberanía tradicionalmente muy distinta. Por eso no entraron en el año 50, luego se dieron cuenta de que el invento funcionaba, quisieron entrar, de gol les puso un veto, acabaron entrando 10 o 12 años después de su primera petición de entrada, luego no quisieron estar en la moneda común, que es lo que causó la caída de Thatcher, en fin. Por tanto, yo creo que el Reino Unido es un caso especial, tenemos que estar muy alerta con los nacionalpopulismos. En las elecciones europeas les ha ido mucho peor de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que aquello iba a ser, en fin, que iban a llegar al 30%, que iban a bloquear el Parlamento. Se han quedado en el 23% y sumando gente muy distinta. O sea, el Parlamento Europeo tiene una mayoría pre-europea muy clara y que está trabajando y que está actuando. Pero el Reino Unido, formando parte, por supuesto, del partido del Brexit, de ese gran magma del nacionalpopulismo, es un caso especial. Es un caso especial, yo creo. En cuanto a cómo nos encontramos en este momento, pues ayer justo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, votamos el acuerdo de salida, que ahora ratificará, de alguna manera, el Pleno del Parlamento la semana que viene. Y se abre un proceso de transición en el que, de momento, no cambia nada. Cambia que los británicos se van de las instituciones, pero siguen en el mercado interior, en la unión aduanera, en las políticas comunes, en los programas comunes, en el Erasmus, en el horizonte 2020. El reto o la dificultad es que el periodo de transición, que se preveía que hubiera sido de dos años o de tres, se ha ido consumiendo por todo el tiempo que han tardado en los comunes en aprobar el acuerdo. Y, por tanto, este periodo de transición concluye el 31 de diciembre de este año. Y todo el mundo está de acuerdo en que no podemos negociar un tratado bilateral sobre la relación futura, un tratado de libre comercio, en menos de un año. El señor Johnson dice que él, otra vez, llueve, truene, nieve, no va a pedir una prórroga al periodo de transición que permita negociar esa relación futura en buenas condiciones. Bueno, también dijo que antes moría en una zanja que pedir una prórroga. Y no murió en la zanja y pidió la prórroga. La palabra del señor Johnson siempre hay que tomarla un poco con humor británico. Bueno, pues yo creo que ya hemos agotado nuestro tiempo. Seguro que podríamos hacer mil preguntas, pero para tener una píldora de lo que se está haciendo desde la Unión Europea y también la relación que tiene todas las políticas con lo que decía al principio con Euskadi y, sobre todo, con lo que vais a ver mañana en las mesas, porque vais a hablar de política industrial, vais a hablar de formación, vais a hablar de empleo y de I más de más. Sí, eso es precisamente todo lo que está vinculado a ese pacto verde con esa pata de transición justa y de transición social para que las empresas, para que las regiones y para que los trabajadores no pierdan. Así que, una vez más, desde lo local hasta lo europeo y desde lo europeo hasta lo local, con una idea verde, roja y morada, porque no hemos hablado de feminismo, pero sería algo que habría que dedicar también desde las instituciones. Así que, política verde, roja y morada. Estas jornadas de Activa Euskadi, de cara al 2020, para que tengamos una lenda cari mujer y socialista, están perfectamente organizadas y poniendo los debates sobre los retos que vamos a tener. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias otra vez, Domènech, por haber venido a esta llamada de urgencia a última hora. Un placer. Y esperamos verte por aquí muy pronto. No hay dudas, no hay preguntas. No hay preguntas, lo siento.